Oración de la mañana de hoy, sábado 27 de abril de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buenos días. Hoy quiero iniciar este nuevo día poniendo bajo tus pies mi mente y mi corazón. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias porque hoy he podido levantarme y poder darte gloria y alabanza. Qué feliz me siento, Señor, de poder contar contigo, porque sé que siempre me das tu amor y compañía. Jesús, mi Señor, me arrepiento de haberte fallado. Estoy aquí para pedirte perdón por mis errores y faltas. Ten misericordia de mí. Señor Jesús, hoy quiero pedirte que obres en mí. Devuélveme la vista, Señor, para poder mirar a mi familia y a mi prójimo con otros ojos, para que pueda verlos con ojos llenos de amor y comprensión, como tú me miras a mí. Señor Jesús, cura mis manos, para que con ellas pueda trabajar por tu reino, para que con mis manos pueda llevar el pan de cada día a mi familia de manera honesta y honrada. Jesús, cura mis pies, están cansados de andar sin rumbo. Sé tú su guía. Indícales el camino que deben seguir. Señor, cura mis oídos, que se han tapado a tu voz y ahora solo escuchan el ruido del mundo. Señor Jesús, ayúdame a buscar siempre el silencio para poder escuchar tu llamado y tus indicaciones. Y te pido que cierres mis oídos a las murmuraciones, a las conversaciones inútiles. Jesús mío, sana mis labios, para que de ellas solo salgan la verdad, para poder decir solo palabras que hablen de ti. Y te pido que cierres mis labios a las mentiras y a las injurias. Hoy, Señor, te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Soy todo tuyo, Señor. Eres mi Dios y te adoro. Eres mi maestro y te escucho. Mi hermano y mi amigo, te alabo y te amo. Mi Señor y mi Rey, creador de todo cuanto podemos ver. Gracias, Señor, por este día que inicia. Gracias por tu infinito amor. De tu mano y con tu luz, empiezo este día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, ya en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo del día Salmo 27, 26 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, Ellos, enemigos y adversarios, Tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, Mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, Me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, Eso buscaré, Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, Contemplando su templo. Mi propósito para hoy será, Escuchar atentamente cuando me hablan. Hoy, queridos hermanos de Católico, Al día, Día del Señor, Vamos a consagrar nuestro día a nuestra Madre, La Virgen María. Oh Señora mía, Oh Madre mía, Yo me ofrezco enteramente a vos, Y en prueba de mi filial afecto, Os consagro en este día, Mis ojos, Mis oídos, Mi lengua, Mi corazón, En una palabra, Todo mi ser, Ya que soy todo vuestro, Oh Madre de bondad, Guardadme y protegedme, Como cosa y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Déjanos tus intenciones en la caja de comentarios. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo. Somos Católico al Día.